Seguimos con más de hoy en El Salvador y como todos los martes vamos a hablar de Salude. Y para eso tenemos al licenciado Juan Gilberto Ramírez, de parte de la familia de Laboratorios Suizos, que hoy vamos a hablar de otro producto que usted no se puede ni imaginar. ¿O no es así, licenciado? ¿Cómo está? Buenos días. Un gusto saludarles y reiterar las bendiciones para el 2021 para todos ustedes y familia y para todo El Salvador. Muchas gracias, licenciado. Hoy vamos a estar hablando acerca de unas píldoras, píldoras de Witten. Cuéntenos un poquito acerca de qué se trata, qué es esta píldora. Mire, yo quisiera comenzar mostrando un anuncio de 1924. Fue publicado en la prensa La Vanguardia en España. Se lo voy a mostrar acá, mire. Sí. ¿Se mira ahí? Sí, sí se ve, sí. Bien. Este anuncio, pues claro, es una copia, pero apareció allá en 1924 y dice que las píldoras de Witt, decía, para los riñones y la vejiga, promocionados como el mejor remedio en el mundo entero para reumatismo, lumbago, ciática, cálculos en los riñones, piedritas en los riñones, debilidad de espalda, etc. Entonces, ahí surge la pregunta. Bueno, ¿y cuál es el punto entre los riñones y el reumatismo? Desde aquel tiempo se comenzaba a ver precisamente cuál era la importancia y cuál es la importancia actual de desintoxicar los riñones. Porque los riñones son un filtro, un filtro que bota lo malo y se queda con lo bueno y luego se va al torrente sanguíneo y entonces se irriga los órganos y los hace funcionar bien. Pero en el caso que el riñón está al revés, se queda con la toxina y la toxina es la que anda irrigándose, paseándose por todo el organismo. Y eso es lo que llega a causar este tipo de problemas. Por eso es que en aquel tiempo le voy a mostrar otro. Este dice claramente ahí de que parecían casos milagrosos. Una cura de lumbalgia que tenía siete años de estar padeciendo este padre, siete años de padecer de lumbalgia y comenzaron a tratar el riñón y se curó. ¿Era milagroso? No, nada más estuvimos tratando precisamente lo que tenía que tratar, que es el riñón. Y eso es lo que hace Píldoras de Wings, limpiar nuestros riñones. ¿Qué le parece? Entonces, esa es la importancia de este producto, licenciado, porque sabemos que esta Píldoras es un producto, como ya lo mencionó usted, con más de 100 años de existir entonces. Porque el anuncio que vimos fue en 1924, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de este producto? Bueno, la importancia es que, como tiene sus principios activos naturales, son antisépticos. Esa es la uva Ursi y el Buxú. Y con más de 100 años viene limpiando desde allá a los europeos, a los riñones y ahora en América. Y todavía lo podemos encontrar en farmacia. Quisiera que viéramos el anuncio donde dice, precisamente, 100 años limpiando tus riñones con Píldora de Wings. Perfecto. Entonces, vamos a ver el siguiente anuncio. ...nuestro defensa del organismo, dándonos alguna sintomatología y nosotros no le estamos haciendo caso. Entonces, al hacer funcionar bien nuestros riñones, desintoxicándolos dos veces al año con Píldoras de Wings, con la dosis que hemos mencionado, podemos tener riñones sanos, desintoxicados y una mejor calidad de vida y menor exposición, inclusive, a muchas otras patologías. Ok. Entonces, limpiar y desintoxicar nuestros riñones con Píldoras de Wings es dos veces al año. Dos veces al año. Ahora, cuando hay inconvenientes, por ejemplo, como lo decía nuestro anuncio comercial, mal olor, ardor al orinar o cambia el color de la orina, allí podría estar, puede existir en algún momento algún tipo de infección. Hay que acercarse al médico para que pueda verificar, pues, hacer un urocultivo, por si acaso hay alguna infección y poder agregarle al tratamiento de Píldoras de Wings el antibiótico que necesite, ¿no? Entonces, en este caso habrá que consultar a su médico para que lo pueda hacer. Sin embargo, por ejemplo, un caso de maldiorín, en un caso de maldiorín, podemos, que es bien común, con una sola dosis de una píldora antes del desayuno, otra en el almuerzo y dos al acostarse, suficiente para controlar este tipo de inconvenientes. No lo recomendamos para niños menores de 12 años, sino mayores de 12 años. De 12, a los 18 años podemos administrar una píldora en la mañana y una píldora por la tarde. ¿Y qué contienen estas píldoras de Wings? Las píldoras de Wings son uva ursi y el buchú. Estas dos plantas, pues, ancestrales llegaron a Europa y iban de África. Entonces, la comenzaron a utilizar por sus acciones antisépticas, diuréticas, desinflamatorias. Y entonces, las píldoras de Wings nacieron con estos principios activos, comenzaron a limpiar los riñones hace 100 años y hoy las tenemos presentes acá en El Salvador. ¿Qué le parece? Me encanta, licenciado. O sea, son súper buenas noticias porque ya van a estar un poquito más cerca de nosotros para que podamos adquirirlas y empezar a desintoxicar nuestros riñones. A veces somos inconscientes, no tomamos lo suficiente agua, con algunas bebidas también alcohólicas, ¿verdad? Nos pasamos y al final son esos riñones los que sufren. Cuando yo me someto a este tipo de tratamiento, licenciado, con las píldoras de Wings, ¿puedo consumir alcohol o no puedo consumir alcohol mientras esté en este, digamos, tratamiento o en este proceso de desintoxicación? Mire, fíjense que lo mejor es que cuando uno está tratando de desintoxicarlo y está siguiendo el tratamiento, pues no hacerlo durante, no tomar las bebidas alcohólicas en ese sentido, mucho menos en exceso, ¿correcto? Ahora, el hecho de que se tome en un momento un traquito o algo, pues eso no es malo, pero lo importante es hacer este, dejar trabajar a la píldora de Wings para que limpie el riñón durante esa semana y abstenerse de ello. ¿Para qué? ¿Para qué no hacer trabajar más al riñón? Hacer trabajar más al riñón significa que se nos va a enfadar y entonces va a funcionar mal. Después vienen las consecuencias también. Entonces, hacer el tratamiento, seguir la desintoxicación con píldoras de Wings, así como lo hemos mencionado, y luego continuar su vida normal, según sea el caso. O sea, es muy importante tratar bien a nuestros órganos, miren, la verdad es que nuestros órganos nos están dando ciertas sintomatologías, hay un dolor por aquí, una migraña por acá, un dolor de cabeza aquí, un dolor abdominal izquierdo, derecho, cansancio, fatiga. O sea, no es que estemos enfermos, pero el cuerpo nos está diciendo aquí hay algo que tú le tienes que poner atención, un aviso, aquí hay algo que tú le tienes que poner atención y eso es importante. Está comprobadísimo que tener los riñones con un buen funcionamiento nos va a eliminar una cantidad de patologías, o sea, nos va a disminuir pues la probabilidad de padecer una cantidad de patologías. Entre ellas, la hipertensión, y bueno, inclusive la misma diabetes, y no llegar a casos muy, muy, muy especiales en donde el riñón deja de funcionar y entonces caemos en una insuficiencia renal, que es un caso grave, pues, crónico. Entonces, ¿qué mejor hacerlo? ¿Qué mejor que utilizar píldoras de WIT dos veces al año? De la manera en que voy a repetir, una píldora antes del desayuno y almuerzo y dos píldoras al acostarnos durante una semana, cinco semanas, dos veces al año. Y con ello, nosotros tenemos, con píldoras de WIT, riñones sanos, funcionando bien y desintoxicados. Perfecto, ahí tenemos toda la información acerca de las píldoras de WIT. Licenciado, ¿a dónde las podemos encontrar? Porque ya están aquí, que esa es la buena noticia. ¿Dónde las podemos encontrar? Claro, en todas las farmacias del país, y aquí quiero hacer hincapié en que solo adquiramos píldoras de WIT en las farmacias establecidas, en las farmacias. No adquirir píldoras de WIT en lugares que no están autorizados para poderlo comercializar. Así que, en la farmacia más cercana, en las cadenas de farmacias, en las farmacias de prestigio, en las farmacias de su preferencia, allí adquiramos píldoras de WIT. Allí lo va a encontrar. Perfecto, ¿y los números de contacto para comunicarnos con ustedes por cualquier otra consulta? ¿Cómo no? 25-00-5584. Lo repito, 25-00-5584. Para que podamos conversar, pueden preguntar por mi persona, podemos ampliar la información que podría haberse quedado en el tintero durante la entrevista. Y si no, pues tenemos las redes sociales, en Facebook, nos pueden encontrar como Laboratorios Suizos El Salvador, y en Instagram como Arroba Lab Suizos. Perfecto, ahí tenemos toda la información completa. Lik, muchísimas gracias. Gracias por darnos esta entrevista y por traernos estos contenidos de salud. Muchas gracias a ustedes. Y riñones sanos, desde hace 100 años, con píldoras de WIT. Perfecto. Perfecto, ahí tenemos toda la información. Gracias, Lik. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola. Gracias. Hasta luego.